La gente muy animosa y sobre todo con muchas ganas de tener un cambio. Creo que la gente ya está harta del tipo de gobernar muy frívolo, muy superficial. Y pues ahora con la novedad de que es con horario Godín, un gobernador que tiene horario de oficina, un gobernador que después de las 5 de la tarde no se le puede molestar porque estará ocupado en otros temas. Muy lamentable, esas son las cosas que a la gente le lastiman, que le molesta. Y nosotros como diputados y ahora candidatos por lo que estamos exigiendo, es un gobernador de tiempo completo. Un gobernador que imagínate, trabajando tiempo completo, el desastre en el que tiene Nuevo León, imagínate ahora que nomás va a trabajar de 9 a 5, cómo va a estar la cosa. Ojalá que los problemas de Nuevo León y de Monterrey tuvieran tiempo, que nomás pasaran de 9 a 5, pero la verdad es que tenemos problemas fuera de horario de oficina y pues que lamentable que el gobernador no estará disponible para atender a la gente después de usar horario.